¿Qué onda Killers? Yo soy StartKiller, el nuevo editor de este fantástico juego GTA y como pueden ver, estamos aquí fuera de la tienda porque estaba viendo los atuendos, porque recordemos que el capítulo pasado o los capítulos pasados fuimos motociclistas, así es estuvimos en un club de motociclistas, hicimos cosas de motociclistas como típico motociclista, pero el día de hoy que vamos a hacer bueno, ¿qué fue eso? ¿Cómo hice eso? ¡Hala, ala, ala! ¿Qué? Es la primera vez que me entero que podemos hacer un caballito con este coche Le picamos estos dos Bien Y soltamos, hacemos un caballito, yo no sabía esto pero qué belleza qué hermosura Pero bueno, les comentaba, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, me alegra que me hagan esa pregunta porque vamos a ir primero a cambiarnos de OVNI Aquí no hay nada que me pueda interesar Pero a lo mejor aquí sí, que es como más de... O, 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 a lo mejor en esta, que es como una tienda de disfraces, ¿no? Máscaras de cine... Ah, no Máscaras de cine... No, 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 no ¿Por qué? Porque el día de hoy seremos policías ¡Chun, chun, chun! ¡Uy, perdón! Así es, seremos policías de los malos, de los buenos Veremos de qué tipo de policía seremos pero para ser un policía tenemos que vestir como policía, ¿sabes? Unos jeans, una chaquetita bonita y... y listo Me encantaría que hubiera trajes de policía pero no creo que haya ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Y esta hermosura? Bueno, antes, claramente, tenemos que destruir esto ¿Volvieron a estar estas cosas? Porque antes no estaban, recuerde Eh... ok, a ver Poco a poquito Primero... Eh... Armas, armas, armas ¿Cómo... ¿Cómo agarraba las armas? Munición ¡No, no, no! ¡Viene la... No, es mío Munición ¡Rápido! ¡Joder! ¿A qué vienes tú con el palo, ustedes? Submetralladora, rifle, escopeta, francotirador Estoy a una... Bomba adhesiva ¡Oh! Ok, rápido, 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 rápido ¿Nos bajamos? ¡Más rápido! ¡Sí! No, no, no Se va, se va, se va, se va Ok Salimos de aquí Y buscamos la bomba adhesiva Justo lo que quería, ¿eh? ¡Oh, claro! Con este coche no se puede Bomba adhesiva Me lleva la que me trajo Alto ahí Tengo una idea ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Agarramos esta ¡Rápido, hija! Se nos va, 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 se nos va Bomba adhesiva 4 Bien La tenemos preparada Hace muchísimo tiempo que no vi uno de estos, ¿eh? Pero años ¿Creen que todavía tenga dinero? ¿No? Sabe que no vamos por él, sabe que vamos por él, el asquerosillo Ven, hijo, ven Cállate, cállate, cállate ¿Listo? Genial Y nos suelta dinero, ¿eh? ¿Ah, no? ¡Ay, esa es una persona! ¡Ups! Aquí está, pero ¿por qué no lo puedo agarrar? Recoge la caja Agárrala Bien ¿Por qué no la agarraba? Estábamos tontos ahí nosotros, ¿o qué? Nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Vamos a entrar al casino ¡Ay, ghosty este! Ahorita vamos a ser policías, ¿eh? No recordaba Qué divertido la GTA, ¿eh? Con la gente que te dispara y te mata Cada tres segundos Bien, continuamos Entonces tenemos una misión Se supone que tenemos dinero, ¿verdad? Sí, sí, sí Tenemos un millón seiscientos Claro que sí Vamos a guardar poquito Vamos a meterlo al banco Me... Dinero y servicios Banco Y metemos Tenemos cinco millones, ¿eh? Ah, pensé que teníamos un millón Pero no Ciento sesenta mil No, espérate Vamos a meter cien Ingreso Metemos cien mil Sí Menú Ingreso Y metemos Eh... Diez mil Sí Menú Ingreso Ah, bueno, ya X Todo Sí, listo No tenemos ni un peso Pero necesitamos Nuestra misión principal Volvemos a la misión principal Agarramos dinero, ¿eh? Veinticinco mil dólares Me gustó Tranquilo, señor Somos policías Bad boys Bad boys Bad boys What you gonna do Esto es un coche muy... Esto es un típico coche de policía, ¿eh? Lo vamos a mantener Ok Seguimos con la misión principal Que era ir a esta tiendita Aquí Oh, pero ya hay alguien ahí Me lleva el que me trajo No pasa nada, people Tranquilitos Creo que yo tengo un coche de estos, ¿eh? No, no me recuerdo bien Lo que me preocupa es la persona que está ahí metida Que yo voy a querer comprar Y ya saben que si disparan cerca de la tienda Pues no se puede comprar Vamos a parquearnos Como buenos policías que somos O que seremos, claro está Ok, mi objetivo es comprarme unos jeans Hola Comprarme unos jeans Verbros conjuntos Oh, habrá un conjunto aquí Casuales, alta sociedad Ah, no Lo mismo Ok Tenemos que escoger como una tienda común Pantalones Prendas superiores Para la cabeza Superiores Oye, ¿dónde son los pantalones aquí? Acá, atrás Los veo Denim Bien Unos pantaloncitos Jeans No No, estos no Estos son medio policía, ¿eh? Shorts Pantalones cargos Los cargos sí son de policía No, no, no No es cierto De vestir No Chinos No Deportivos Nunca De equipo No De cuero De traje No Overoles Un overol No Eh Yoguer Oye, un pantalón hermano No hay A ver, por aquí Oye, pero todos son los mismos Ah, no Mira, este pantalón es muy de policía, ¿eh? También Eh, oscuro Es que no me gustan porque tienen las cosas como rotas Y un policía no vestiría así No, este tiene el No, este está muy, muy No, este está muy feo Este sí me gusta, que es de policía Este El de cebra No, 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 no Ajustados, no, eh Esto Esto es muy feo Este, este, este Ya, ya lo tengo Genial Eh, pantalones de vestir Ya, no me interesa nada más Bien, vamos por Partes superiores Marcas No, esto no Sacos Un saquito Este es muy de policía Pero este no Sacos de traje Oye, ¿qué trajes tienen aquí esta gente? Tranquilo, tranquilo People Un saco italiano No El chamarra de mezclilla Muy típico, ¿eh? Un chamarra de mezclilla para los policías Pero tienen rayos Eso no me gusta Eh, chalecos de vinilo No Chamarras de vinilo Esto sí es muy de policía Y si hay una negra Me la compro Aunque está horriblísima No, no, no Esto parece bolsa de basura Chamarras de carreras No Casuales Casuales Estas son las casuales Las que me gustan Eh, no Estas no Bombers Es complicadísimo encontrar esto, ¿no? Por favor Un chamarra normal De tela, ¿no? Deportivas de vestir, ¿no? De béisbol Abrigos Mood blazer No los he encontrado Ropa de casa No Eh Camisetas Tráfico de armas No Estamos en las camisetas ya, ¿no? No, yo quiero chamarras y esas cosas Por aquí A ver Una chaqueta de cuero Sería espectacular, ¿eh? Esta, mira Vamos a ver una chamarra de piel Si hay una negra, me la compro Esto es muy de policías, ¿eh? Esta, esta Esta es de policías De toda la vida Sí, 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 sí Y nos faltan Camisas ¿Dónde estaban las camisas? Aquí Camisas Camisetas Camisetas No, no, no Pero Ándale, así Una media seria De chango No, no de chango, ¿no? Ok Si estuvieran rojas Sin Esta es de policías Esto es muy de policías, ¿eh? Perfecto Y ahora nos ponemos Algo arriba Típico Gorro de policía No, este no Sombrero Gorras hacia adelante No Gorras de pana No Gorras militares Esto es muy de policía, ¿eh? Pero están muy feas Ahora está Fedoras Que es una feodora Esto es de policía Estos somos detectives Ojo Detectives Personas horribles Claro está Son peoros vaqueros Tómatela Boinas Oye, qué feas, ¿no? Protector de oído Cascos Gorros especiales No, esto no Cascos antibalas Ándale ¿Y si nos protegerán de las balas? O es pura broma Eh, cascos antidisturbios Gorras de camionero Eh, no Sombreros de fiesta Bueno, así Listo Vámonos Somos policías aquí Oye, ¿esta gente aquí? ¿Está haciendo una fiesta? Hola Soy policía Muy sospechoso estás tú Ay Mató a un policía Squirtzone mató a un policía Agente caído Agente caído Código 3 Código 3 Ya, ya Paz, 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 paz Vamos a marcar un policía A un policía A un coche que tenemos Típico de policía Aunque Podríamos mejorar todo Si Vamos a una estación de policía Claro está Vamos por un coche de policía Porque no puedo andar por las calles Sin coche de policía Por aquí hay una estación, eh Me recuerdo Eh Creo que por acá No, no, no Ya sé dónde hay una estación de policía Bueno, la verdad no me acuerdo Eh, creo que por aquí Por aquí Dilan, de verdad No tengo ninguna idea Creo que sí, eh Vamos por allá Ok Si ven una estación de policía Me dicen Dicen Minuto 1 Te pasaste una estación de policía Y yo, ah, ok Perfecto 2 kilómetros Aunque este coche También es muy de policía, eh Pero Recompensa de si 500 por mí ¿Quién está ofreciendo Recompensa por un policía? Por aquí hay una estación de policía Estoy segurísimo Deliveries? No Aunque según yo sí, eh Deberían de marcarlas En el mapa Para tener cuidado Al pasar por ahí No más por eso Ok Vamos Bueno Agente Starkiller Voy por mi patrulla, eh Dirigiéndome por mi patrulla No, no Tranquilos, tranquilos Ya saben que voy por allá Ok Tendremos que escapar de la policía Dirán, ¿qué? No, 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 no Sí, claro Ellos piensan que estoy retirado Pero todo es una farsa ¿Por qué tengo 3 estrellas ya? ¿Así de la nada y de gratis? Eh, hello Por aquí no es Genial Eh, una policía aquí Podríamos esperarlo Esperar a que se baje de su coche Eh, que bueno Son falsos policías Oh, con razón Estos son falsos policías ¿Dónde están? ¿Y los falsos policías? Por ni tan falsos, eh Se fueron Genial Por aquí está una estación de policía Me recuerdo bien Aquí están, aquí están, aquí están Hola Tengo a los falsos policías En mis manos Ok, espérate Me van a matar Policías falsos acabados Corre Nos tenemos que escapar, eh De la policía No, no, no Mi coche, mi coche, mi coche No le disparen a mi coche Ok, nos persiguen, eh Esto es una persecución de policías A policías Ok, pero tranquilo Soy un experto conductor Nos vamos a perder en cualquier segundo Dígate, ¿verdad? Sí, sí, sí Tranquilos Bien, bien, bien Bien, bien Vamos por aquí Ahora sí, eh Mirad, wow Si quiere estar un policía Sí, sí Uy Vine alguien por aquí Pero no nos preocupamos Porque nos vamos por aquí Y los perdemos en el callejón Ok Los perdí Creo que sí Sí, 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 sí Listo Perdimos a la policía A nuestros colegas, eh Esto es una broma Claro está Qué buena broma, eh, Charlie Me hicieron una broma Bien, perfecto Tranquilos Estamos patrullando las calles, eh Somos policías Típico de policías Que patrullan las calles Ok Venimos para aquí Ay Hay que respetar los saltos Señorita ¿Qué está haciendo usted? No puede recoger Próximo No, no la quiero recoger Tranquilo Está advertida, eh Está advertida, eh Señorita Venga Venga para acá Ojo Mucha zona de Ve aquí, eh Aquí mucha gente de esta Vamos a ver Sospechoso Esta persona parecía sospechosa, ¿no? Policía Baja del auto Policía Policía Típico policía Que no va Ok Estamos patrullando las zonas Muy peligrosas, eh ¿Quién se ve? Vamos a ver quién se ve peligroso De aquí De nuestros compañeros Eh Ustedes dos se ven muy peligrosos, eh Pero son dos Entonces no Este se ve peligrosísimo Este se ve peligroso Vamos por él Hay que atacarlo, eh Ojo con que no nos destruyan la patrulla Por el amor de Jebus Ok Sospechoso en persecución Sospechoso en persecución Ok Atendiendo el llamado de persona sospechosa Pero ya lo perdí de vista Va hacia acá, va hacia acá, va hacia acá Hay que interceptarlo ahí Lo intercepto yo, tranquilos Somos policías Bad boys, bad boys What you gonna do when they come for you ¿Creen que lleguemos tan bien? Yo no creo, eh Oh, qué buena movida ahí Es que nos movemos como si fuéramos uno El auto y yo ¿Soy como un transformer? Claro que sí Mira, 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 mira Ahí está Ah, pero viene por arriba Genial ¿Cómo subimos? No tengo ni la mala idea, eh Va arriba del puente Yo no voy arriba del puente Claro está Por acá ¿Va a bajar? ¿Baja? Señor, baje del puente, por favor Ahí está, mira Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Ese es del camión, ese es del camión Aquí Seguimos Ok Nos indica cómo llegar Ok, perfecto Por aquí Ah, qué locura, ¿no? Qué buena frenada Bien Y ahora sí lo estamos persiguiendo Lo perseguimos Ándale, pues, ¿qué coche tiene? No sé, eh Es un coche muy bravo ¡Ay! Vamos para aquí Lo veo Miran, ¿de verdad? No Sí, 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 ahí va Ahí va en el puente Lo tenemos A Red Player Tenemos a Red Player, eh Aquí está preparados Bomba de civilista ¡Ay! Me lo acabaron Acabaron con Red Player, eh Bien Sospechoso batido Sospechoso batido Pero vemos otro sospechoso, eh Aquí enfrente Aquí lo veo Lo veo Lo abato, lo abato Sospechoso batido Tranquilos Tranquilos Soy policía Confirmo Abatido está Vámonos Otro sospechoso Soy policía Tranquilos No hay que preocuparse Sigue vivo, eh El sospechoso ¿Dónde está? ¿Creen que le metemos un francazo? Eh ¿Viene un helicóptero? No, no, no Se va, se va, se va Pero por aquí está el muchacho, eh Viene un colega mío Nos vamos Él se encarga, entonces Sí Perfecto Él se encarga de esto Nosotros vamos a seguir persiguiendo delincuentes La ola del delincuencia no para aquí En Los Santos, eh Apagamos las bocinas para que no nos vean ¡Eh! Nos vieron ¡Qué falso! Nos vamos Ok Seguimos por aquí Habrán paso al policía de caminos ¡Eh! No me lo puedo creer Nos quitaron el cofre No pasa nada Estos son falsos policías, eh ¡Ay! No van a poder acabar con Bad Boy 3 Bad Boys, Bad Boys What you gonna do? Adiós, tonto ¡Ay! ¡Ay! Bien Perfecto Vamos al revés, dirán Sí, pero no pasa nada Tranquilos Controlamos nosotros Recuerden, somos un transformer Ojo ¡Guau! Acabaron con nosotros Loki y Tyden Loki y Tyden Te metiste con el policía Erróneo Vamos a ver si lo tenemos No, tiene un avión, olvídalo Genial Ahí va, mira En la vida lo agarraría Soy policía Soy policía, tranquilo Corra, 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 corra Necesito un auto Bien Pues hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Hoy el día de hoy fuimos Policías Bad Boys, Bad Boys What you gonna do? Y espero les haya gustado muchísimo Ya saben, dejen su like Comenten, suscríbanse Y nos vemos en el siguiente videito De GTA Y si quieren que seamos algo Ya saben Déjenlo en los comentarios Bad Boys, Bad Boys What you gonna do? Oye, estoy perdidísimo ¿No? ¿Cómo voy a llegar a mi casa? Ay no No voy a llegar a la cena Mi esposa me va a dejar Chale ¿Cómo voy a llegar a mi casa?